El Sanedrín te quiere muerta y tú quieres enfrentarnos ¿No te parece que te estás poniendo deliberadamente en los planes de la muerte? No podrán destruirme Matarme quizá, pero destruirme jamás Basta ya con eso de que no morirás Van a matarte las veces que sean necesarias Yo voy a volver de la muerte las veces que sean necesarias Mejor quédate en la vida Huye conmigo a Cachemira Lejos de quienes quieren matarte Huir Eso sí sería traicionar a todos y todas las que me han seguido El miedo les tiene más preocupados por su vida que por la tuya Huirán tan pronto puedan hacerlo No merecen que ofrendes tu vida ¿Cuál es tu verdadero temor? Mujer hermosa de Magdala No podré seguir sin ti Mi amada Jesúsa de Nazaret No puedes rendirte Si tú no llevas mi palabra A todos los que necesitan escucharla Nada cambiará Y entonces cuando muera Todo habrá sido en vano No quiero hacerlo sola Nunca te dejaré sola Nunca vas a estar sola Si no vas a escucharme a mí Escucha a tu madre y a tu hermano Santiago Han viajado desde Nazaret para intentar Persuadirte de tus planes de enfrentarte a Caifás No tengo más madre que tú y las que me siguen Y mis hermanos son mis apóstoles y todos los que me escuchan Tu madre se adelantará a Cachemira con tu hermano Prepararán todo para nuestra llegada Escúchala al menos No, no la recibiré Yo ya no soy esa hija que nació en Nazaret Y que salió de allá Yo soy una misionera Que no puedo detenerme por nada Ni por las lágrimas de una madre Persuadela para que se vaya No quiero que me vea morir No voy a pedirle que se vaya Es tu madre Entonces lo haré yo ¡Bravo! Ay, se quedaron muy serias Yo se me quedaron Llego y me dan una patada Hijo, le diganme a quién y le partimos su maracón Sí, tú dinos A los miembros de Susa de Nazaret Y están con nosotros Águeda Valenzuela Y Citlán y Gabaco Ahí están Citlán y Águeda ¿Qué hacen? ¿A quiénes? A Susa de Nazaret Y María de Natvala Ah, María de Magdalena Y, no, bueno Es una obra sasasa Con la que está celebrando 30 años la compañía Le mandamos un saludo Al maestro Andrés Castuera ¿Verdad? Y que con esto se van a conmemorar ¿Cuántos? ¿30? 30 años 30 años de la compañía de teatro del maestro Carayla Sí, en el grupo teatral Arete Arete Imagínense Oiga, ¿y cuántas personas son en escena En Jesúsa de Nazaret? Somos tres Tres Sí O sea, tiene que haber una Judas, ¿no? O algo así Si no, ¿cómo? No jodas, señora Hay un crudas A uno Ah, ah, oh, ya, no, pues ya nos tocó Vete, 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 chao Ah, nos tocó, oiga Oiga, ¿dónde se va a estar presentando esta? ¿Y cada cuándo y a qué hora? Sí, sí, sí Sí, sí, porque es una belleza Estaremos todos los sábados de abril Nos quedan tres funciones En el Foro Meets A las 6 de la tarde Que está ahí en Plaza Galerías de las Estrellas Es el local E16 Está ahí en las planadas Mira, qué interesante Y el boleto está en 150 Ay, oiga, está bien Pero bien accesible Allí en Melchor Ocampo y Marina Nacional En la plaza Entonces, el local E6 Eso se convirtió como en el foro Sí, es en la explanada Sí, donde se llevan a cabo los eventos Exactamente Oiga, qué chido Y los sábados, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde 6 de la tarde Oye, no, no se ha Acá involucrado el público Que diga, oye, ¿por qué una mujer Haciendo un papel así? Sí, claro O sea, ha habido comentarios Machistas, misóginos También gente muy sorprendida De cómo Se le haya dado este giro A la historia tan particular De que Jesúsa, pues, sea mujer Sí Pero creo que la reacción del público Ha estado bastante interesante Salen muy sorprendidos Muy llenos de curiosidad De querer investigar sobre la historia De la vida de Jesús Y creo que cumple su cometido Dejarlo en la espinita Justo creo que la obra Trata a este personaje De una forma tan Como tan natural Como una persona que fue Y eso creo que lo Le da ese switch A que la gente diga Wow, en verdad era como Una persona normal No, no esa persona inalcanzable Oigan, y aquí A ver, espérenme Espérenme también Ustedes ¿Y de quién es el texto? Pues de Andrés De Andrés Castuera De Andrés Tocillo Dije, sí, tiene que ser Claro, claro Alucinó mi buen Andrés Y él es nuestro Judas Entonces, si lo quieren ver Actuando también Pues vayan a vernos Ay, qué interesante Oiga, pero y acaba muy mal Porque la historia otra La de con varones Acaba la cosa mal Aunque nadie lo olvidó No es polié, señora Pues es que a mí me dan nervios Charro Me dan muchos nervios Estas cosas Pues digamos que al final Pues sí Pero lo que pasa En la trama Conozcan a estos personajes Desde este punto de vista Y a eso sí nos va A todos a gustar A salir de ahí diferentes Sí, porque son los últimos días De Jesúsa Al lado de Judas Y María Magdalena Que bueno, aquí María de Magdala Y es ver esta relación Más allá de los estereotipos Que existen Darle una nueva voz A los personajes Y también a la voz de Jesúsa Entonces vaya La historia es la misma Pero tiene ahí Otros matices Una vuelta Oigan, ¿a ti en qué te cambió Esta obra? Pues justo conocer a Jesúsa Como esta mujer revolucionaria Que estaba súper convencida Y luchaba por sus ideales Es creer en sí misma Y convencer a todas estas personas Que la seguían Es como ¡Wow! Muy impresionante ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las redes de la compañía teatral Arete Que es arroba Grupo Tatral Arete En Instagram Y en Facebook Ahí está Saludos Andresito Y pues felices Treinta años de compañía Ustedes todavía ni nacían Pero no se pierdan Jesúsa de Nazaret Allá en Galería de las Estrellas En el Foro Meats Ahí está Muchas gracias A ver Charro Que anda cocinando